Hola muchachos como están aquí estamos preparados para volar aquí en el bicentenario ya que aquí están haciendo un evento de lola balusa me costó un poquito la fina de pasar para acá pero vamos a ver las instalaciones de los escenarios de lola balusa son como cuatro escenarios estoy acá en el terreno donde volamos siempre y vamos a hacer un vuelito narrando esta este evento voy a esperar que pase el avión no sé si lo escuchan voy a calizar motores listo vamos a llevar entonces vamos a hacer un vuelito hacia los escenarios de lola balusa vamos a llegar un poco y vamos a marchar hacia adelante vamos a hacer un giro hacia la derecha vamos a grabar vamos a tirar un poquito la cámara hacia abajo para que vean un poco el escenario vamos a tirar un poquito la cámara hacia abajo para que vean un poco el escenario este es bastante luminoso bastante luminoso no se ve mucha gente porque parece que los eventos no empiezan más tarde este es el último día de lola balusa ahí se ve un escenario vamos a vamos a bajar la cámara a bajarla desde la cámara ahí se ve un escenario el segundo más adelante el tercero y el cuarto que se ve allá ahí pasamos un escenario estamos pasando cerca del segundo escenario estamos pasando cerca del segundo escenario estamos pasando cerca del segundo vamos a tirar para la izquierda vamos a tirar para la izquierda para encontrarlo con el tercer escenario vamos a tirar el tercer escenario bien bien voy a tirar por el tercer escenario este es más encachado porque tiene pasto no se si es sintético o natural no tengo esta información información vamos a ir y vuelta como estamos contra el viento, contra el sol no se ve, se ven muchas sombras, pero ahí estamos viendo el tercero y vamos al cuarto el cuarto escenario, no se ve mucha gente, deben ser los que están cuidando o los guardias, los coordinadores y todo eso, ahí vamos a pasar por el otro escenario vamos a girar un poquito y ya pasamos al escenario, vamos a girar vamos a girar un poco a la izquierda para hacer el giro a la derecha vamos a avanzar bueno, este es el famoso evento que hacen todos los años por segunda vez le tocó al bicentenario de Cerrillo vamos a girar hacia la derecha para devolvernos en este momento estoy solito aquí en el terreno estoy esperando un compañero que está por llegar y aproveche de hacer este vuelo vamos a girar hacia la derecha la derecha completamente para devolvernos al lugar de origen así que volvimos a los escenarios que están ahí vamos a pasar por ahí ahora está llegando el sol en pleno escenario por atrás vamos a pasar por el otro escenario de vuelta y así sucesivamente vamos a seguir pasando por los escenarios se ve poca gente se ve más tranquilo no hay tanta gente de circulación como el otro día ya pasamos el tercer escenario ahora vamos al cuarto y último bueno ojalá que este viaje le haya sido agradable para ustedes contándoles la los eventos que hay acá en el dicentenario esto se hace en todos los años no sé si se da este otro año lo harán aquí mismo ojalá que este viaje se haya sido agradable para ustedes contándoles los eventos que hay acá no lo sé no lo sé pero parece que sí pero parece que ya es costumbre bueno voy a mostrar un poco el edificio donde yo trabajo ahí vamos al edificio donde yo trabajo ahí vamos al edificio donde yo trabajo voy a charquita de aquí de 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 holapalooza ahí está nuestro edificio estamos en construcción vamos a hacer una montareta vamos a girar un poquito para mostrar bueno para no demorar más para que no sea tan largo este video vamos a girar hacia la izquierda vamos a girar hacia la izquierda y seguir nuestro camino hacia el destino y eso sería por muchachos les quise mostrar un poco los escenarios de holapalooza el último día día domingo ojalá que les guste está bonito el día hace bastante calor no corre nada de viento así que ideal para hacer este vuelo bueno chicos les estoy decidiendo hasta otra oportunidad ojalá que el audio se escuche bien ustedes me hagan en los comentarios pongan el dedito arriba ponganle me gusta y suscribanse chiquillos es gratis bueno los dejo chiquillos voy a aterrizar voy a a probar el vuelta acafe a ver si es preciso el aterrizaje por ahí viene ya lo escucho por ahí viene ya lo escucho por ahí se escucha no sé si ustedes lo escuchan ya estamos ya está encima mío y está aterrizando bueno ojalá que así les haya gustado este viaje un poco el cuento de contarles como este evento se hace aca en el bicentenario de Cerrillo vamos a bajar la cámara hacia abajo para ver la precisión pareciera que vamos a aterrizar cerca del sitio donde partimos está un poco borrido voy a correrlo yo un poquito para atrás para atras para aterrizar ahí ahí ya comenzamos justamente lo tuve que borrar un poquito pero muy poco bueno nos vemos chicos hasta otra oportunidad y y y y